¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este adelanto de noticias que hacemos desde la sala de redacción del diario La Austral de Osorno junto a INET Televisión Digital con algunas de las informaciones que incluiremos este miércoles 7 de octubre en nuestra edición impresa y también a través de www.australosorno.cl A tres semanas del inicio de las mediaciones obligatorias en el juzgado de familia de Osorno se ha registrado un explosivo aumento de los casos ingresados a este sistema que busca resolver conflictos entre las parejas antes del inicio de un juicio Desde el 15 de septiembre a la fecha son más de 100 los ingresos en este tribunal lo que hace temer un potencial colapso del sistema en los próximos meses Y en materia policial, en prisión preventiva quedaron tres sujetos entre ellos un menor imputado por el delito de robo con intimidación que afectó al joven nosornino Álvaro Rodrigo Águila la madrugada del 5 de septiembre quien posteriormente fue encontrado muerto en las aguas del río Damas Durante la audiencia de formalización de la investigación realizada este martes en el Tribunal de Garantía de Osorno no se pudo establecer la vinculación directa de los imputados con el fallecimiento del joven motoquero ya que se está a la espera de nuevos peritajes a su cuerpo ordenados por la Fiscalía mientras la policía continúa las diligencias para ubicar a un cuarto implicado en este hecho Y en el ámbito deportivo, equipo titularísimo anuncia al técnico de Provincial Osorno, Cristian Romero para el partido que este miércoles a las 20 horas animarán como visitantes en el estadio Germán Becker ante Unión Temuco, esto por los octavos de final de la Copa Chile El técnico taurino asumió la responsabilidad de tener que ganar el duelo ante el cuadro del matador Marcelo Salas indicando que los toros tienen argumentos futbolísticos de sobra para poder obtener el triunfo en la región de la Araucanía Todo esto y mucho más usted podrá encontrarlo en nuestra edición impresa desde miércoles 7 de octubre y también por supuesto a través de www.australosorno.cl Muchas gracias